Voy a por ellos, voy a por ellos El avión estaba... Ah mira, les veo, les veo, les veo Por aquí chicos, veníos Veníos aquí, aquí Eh, hay un tío volando Jax Mira el título de sprint que pone No me quiero salir chicos, que se me peta todo Ehm, esto Que pongo Iba a hacer Ah, comida, comida, comida Bueno, comida no tengo Este stream es mejor que el de rubio, vení Vení, te digo Vení, te digo Encima de copia, tío El otro día justo puse un título así De mejor contenido que el de arriba y el de abajo El copias del copias Hola chicos, ¿qué tal? ¿Horás? Buenas gente ¿Cómo va? ¿Estáis listos para Ser mis esclavos durante Media horita? Coño, parece yo el de De Last of Us este tío Estoy muy feliz Ah, muy bien Felices, así me gusta Trabajando felices y contentos Así es como se trabaja mejor Pues cuando venga José de Arribas Me muero de hambre Pues te jodes Te pagaré en comida Cuando acabes ¡Un pajarito! Te daré comida Cuando acabes el trabajo, ¿vale? Veníos aquí por favor Os voy a presentar mi casa Mira, aquí podéis comer vallas Si queréis, chicos Aquí hay vallitas Aquí hay vallitas A ver Yo voy a conseguiros comida ¿Vale? Mientras Dejadme que Piense A ver Por cierto Bienvenidos a mi casa Tener mucho cuidado Con Con esta trampa ¿Vale? Si la pisáis Os podéis hacer mucho daño Y Lo siento Pero yo no os puedo pagar El médico El seguro médico Sí, tú Tú júgatela Tú júgatela Vamos a trabajar, chicos Uno puede llevar el trineo Otro puede Coger los tronquitos Y colocarlos aquí Burubum Qué divertido, ¿eh? ¡La puerta! ¡Hala, qué guapo! Vale, vale ¿Veis? Ascendaje Es un tío que ya ha empezado a trabajar Ya ha empezado a trabajar Y el tío Vamos Mi, mi, mi Vale, giga chat Ya está agarrando Sí, sí, sí ¿Os puedo dejar la motosierra o no? ¿Os puedo dejar la motosierra o no, chicos? ¿Cómo os puedo soltar la motosierra? ¿Hay alguna manera? No se pueden soltar ítems Mira, aquí tenéis un montón de madera Por si queréis ir cogiendo Y colocándola De puta madre Yo os voy a ir a buscar comida ¿Vale, chicos? También necesito para mí un poco Así que Aquí podéis beber agua Si os mueréis de sed Voy a ver si tengo Creo que debería tener un poco de carne ¿No? De conejo Si podéis pon la moto en la bandeja Creo Así Hay una cabeza Mira, tengo carne, chicos Estoy haciendo carnitas en casa Cuando terminéis de trabajar Podéis venir a comer ¿Vale? Aunque creo que esto ya está un poco podrido La carne esta de humano Puedes duplicar ítems dándosela a un jugador Y luego regalar tu partido Lol Ah, pero es más complicado Chicos, yo voy a comer ¿Vale? Yo voy a comer un poco Pero Porque necesito energías Para buscar a vosotros comida ¿Vale? Así que ahora Ahora vengo ¿Vale? Ahora vengo Ahora vengo Ahora vengo Aquí tenéis un montón de madera By the way Que podéis ir colocando Voy a buscaros comida ¿Vale? Ahora vengo Un segundito, chicos Uno trabajando Y siete mirando Venga, espabila DJ Maurice Este también El calvo Muy bien, chicos Muy bien A ver Yo voy a buscaros comida Fuck Vale, tortuga Carne de tortuga está rica, ¿no? No puedo Ah Ah, mira Eh Duplicanos las armas ¿Cómo coño hago eso? Me estoy muriendo Dice uno Bueno, las tortugas Creo que no sirven, ¿eh? Hola Me estoy muriendo Dice uno Mbappé 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 Con un tronco en el suelo Lo cogemos Los dos a la vez Y se duplica Vale, pues hacer eso, chicos Yo voy a intentar Conseguiros comida Todos, ¿vale? Dale a la Q ¿Eh? Hola Yo no sé si tengo El micro activado dentro, ¿eh? Esto lo puedo esquinear, gente ¿O no? ¿Dónde se cocina? En la casa Tengo una hoguera, chicos Si conseguís animales O algo así Podéis usarlo Quiero que cuando esté de vuelta Este todo el muro hecho, ¿eh? Porque tengo más trabajo Para vosotros Me encanta ser un esclavizador A ver ¿Esto se puede comer? No puedo agarrar esto Para dárselo a los A los chicos Climate change Me han dado Un logro llamado ¡Ah! Porque hemos talado Cier árboles Me han dado un logro De cambio climático Vale, chicos Si os morís de hambre Podéis iros a los Augustus Y comer ahí Podéis comer lo que queráis Vallas y eso A ver si encuentro Tengo el arco, tío Aquí A ver si encuentro algún animal De granja Mira Coño En el suelo También podéis encontrar Zetas, ¿eh, chicos? ¿Dónde coño? ¿Hay caníbales? Pues a ver Sois 80 Yo creo que podéis, ¿no? Joder Tengo el viejo, tío Creo que me renta más Darle con la katana Y a tomar por culo ¿Qué cosa está, tío? Nada Chicos, no puedo pagaros En comida Lo siento ¡Ah! Hostia, se nota que hay Como bajones de FPS En el multijugador Estoy volviendo, ¿eh? Estoy volviendo ¡Cómo no! Este es el muro completado Os corto la cabeza Voy a ver si A lo mejor tenéis suerte Y todo Y os puedo llevar comida ¿Marihuana? Telas Ropa, no Tela Tiene que haber cajas de comida O algo aquí, ¿eh? Bro ¡Dinamita! Esto va a ser una parte Dime que tengo Oh, me queda una Qué suerte he tenido Socio C E Chicos, puede que os Que hoy se coma, ¿eh? Familia, hoy se come Para bim Para bam Coño What the fuck ¿Relojes ya está? Pero la puta mierda Si alguien quiere relojes Ya sabéis dónde estoy No encuentro comida, ¿eh? Para estos muchachos Ah, bueno, sí, sí, sí Míralo Dios, Dios 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 Chicos Hoy se come Pesca Rubén La verdad es que no he pescado nunca en este juego Conejitos Me dicen que hay como una zona Donde puedo almacenar cosas Y ellos pueden cogerlas Pero no sé qué objeto es Ni qué construcción es No sé qué hace falta Estoy llegando Como no esté el muro Le corto la cabeza a uno de vosotros Y me lo voy a comer Me lo como Hola, Rubius Hoy es mi cumpleaños Cumplo 20 años Y te veo desde los 13 ¿Me desearías un feliz cumpleaños? Eh, feliz cum Jesús, Adrián Un abrazo, tío Espero que lo paséis bien Hmm, esto es una puerta Espero que sí Vaya Vaya Ah, y habéis activado mi trampa Ok Vale, vale, vale Se está llevando una persona Amaya Ah, no Vale, chicos Venid aquí, por favor Venid aquí, venid aquí Venid aquí Salid todos de casa Venid aquí Juntaros conmigo Vamos Arreando Arreando Venga Quiero que os pongáis todos en fila aquí Quiero que os pongáis todos en fila aquí Al borde de este precipicio Todos El último en llegar Si tarda mucho Lo mato Aviso Así que Amaya Y José Daravis Veníos aquí Veníos aquí Veníos aquí Poneos en fila ahí Muy bien, muy bien Obedientes Me gusta Vale, los caníbales me encargo yo No os preocupéis Juntos allá afuera Cuidado que os doy Sería el killer Otro logro Grandes, chicos Grandes En fila El último en llegar Será más propios a morir Dejad los cadáveres Por favor en el suelo Dejadlos en el suelo Aquí Y ponéis en fila, por favor En la acantilada En fila, chicos En fila a todos En fila a todos En fila a todos Aquí 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 Ahí, muy bien Vale En vuestra opinión Y quiero que seáis Completamente sinceros Quien ha trabajado menos En la muralla De todos los que estáis aquí Este DJ Maurice Todo el mundo te está Mirando a ti ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Maurice Maurice Mírame a la cara Mírame a los ojos No tienes nada que decir ¿Por qué no has trabajado Igual que tus compañeros? Explícalo en el chat, por favor Es que andaba haciendo cochinadas Con los cadáveres Yo lo vi ¿Cómo? Maurice Maurice El único que hace cochinadas Con los cadáveres Aquí soy yo Por favor No te quiero matar Quiero que te tires tú solo Hay que dar una elección A los Chicos Tenéis cena Podéis comeros el cadáver De DJ Maurice Para que aprendáis Que aquí En esta isla Se trabaja Así que podéis ir a por él Si queréis Y comeros los caníbales También Podéis hacerlo Que queráis Al que antes Traiga El cuerpo De Maurice Del DJ Maurice Bueno mira Lo está trayendo él No El que antes lo traiga Le voy a Regalar la motosierra Para que trabaje Más a gusto Aquí tenéis un montón De cadáveres Para alimentaros No está No está Pues bien Chicos Vuestro siguiente objetivo Es haceros Una hoguera gigante Aquí Para quemar Todos los cadáveres La tenéis que hacer Aquí fuera ¿Vale? Dentro del muro Pero fuera de la casa Quiero veros Haciendo una hoguera Gigantesca Y unas escaleras Hacia aquí abajo También a lo mejor Vendría bien Pero bueno Eso es más tarde A ver En lo de las armas Puedo dejar también comida Para Mis esclavos Creo que con la bandeja Puedes darles ítems Bandeja A ver Cómo se hace eso Bandeja 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 Recolector de agua Jardín Bandeja Bandeja A lo mejor En los estantes ¿Sabes? Cesta de flechas Cesta de huesos Ah La bandeja Tengo que encontrarla Se recoge el avión Ah Ah La tengo en el inventario A ver Creo que no Como se nota que eres español Vale chicos Haced una hoguera grande ¿Vale? Bueno mira Habéis trabajado mucho La voy a hacer yo Porque estoy de buen humor La voy a hacer yo Fogata Aquí Aquí Alguien tenga palos Y eso Agradezco Qué buen jefe Lo sé Falta un palo chicos Un palo Un palo Clásico de español Pues enciendo Hay una hoguera más grande Pues no la veo Tío ¿Es esta o qué? A ver como Hostia puta Esto es ¿Qué más hay? No te esco loco A ver ¿Y qué más hay? Creo que doberas eso es Suficiente ¿No? Este es Jesucristo La Virgen Que se contamina Los filetes Exacto Venga voy a Voy a colocar ya Los filetitos También aquí No os preocupéis Ahí está Un filetito Otro filetito Y ya podéis empezar A comer chicos Que aproveche Que aproveche Yo voy a ir al avión ¿Vale? Yo voy a ir al avión A por la bandeja esa No Mauriz Veo que has vuelto Mauriz Si traes la bandeja Te perdono Pero trae la bandeja No la voy a dar Bueno Que gastee la mierda esa Para dejarlo en el suelo ¿No? Si de eso se trata ¿De eso se trata o no? Arriba a la derecha ¿La tienes? ¿Rub o no? No Esto es una olla ¿No tiene una olla Para agüita? Si yo si Por aquí tenéis agüita Tenéis un sorbito El primero que lo absorba Será suyo Venga sin miedo Mira Joel De The Last of Us Ha sido el más rápido Ah La bandeja es un objeto Personal Personal Vale Pues voy Voy a por la bandeja Vosotros A trabajar Cuando terminéis de comer Termináis el muro Y A partir de ahí Ya podéis hacer lo que queráis Tienen miedo Eso es lo que quiero Es justo lo que quiero Que tengan miedo ¿Qué está haciendo DJ Moriz? Está crafteando algo ¿Dónde está el muro? Pues Haced Si está el muro Haced Un Haced Haced un jardín Y Haced Caminos de piedra Caminos de piedra Y defensas Trampas Organizaos ¿Dónde está la bandeja Chicos? ¿Dónde está la bandeja? Y Moriz ¿Qué vas a hacer Con esa piedra? ¿Me lo quieres explicar? ¿Qué vas a intentar Asesinarme por la noche Mientras yo duermo? ¿O qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? Sí ¿Vas a querer asesinarme? Seguro ¿Es tu objetivo? Sí Ok Ok Te estaré esperando Señora Caminos hacia dónde Caminos hacia dónde Hacia dónde queráis Pero que quede bonito Que quede bonito Esa es la bandeja Vale, vale, vale Entiendo Entiendo Y con esto puedo alimentar A mis A mis mascotas Quítale el vestido La zapata Y póntelo Poder Vale, chicos La noche Se nos echa encima Yo iría a dormir Para trabajar mejor Cerrar las puertas Y Adolf Mir Todo el mundo A la camita Y dormimos juntos Y desnudos ¿Vale? Ah, mira Qué bien Qué bien, chicos Muy bueno Esto es muy Sí, esto me gusta Esto me gusta Todos juntitos Y desnudos Para no pasar frío Esta noche Adolf Mir Dos de ocho Seis de ocho Faltan dos Cinco de ocho ¿Cuántos somos aquí? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Sendrar y vas O vienes ahora O te juro que Pero bueno ¿Qué está haciendo? Acabas de activar La trampa otra vez Pabila Vamos Pa dentro Pa dentro Vamos Este es su ídolo chat Tenía que ser español Colonizador Y explotando A los más pobres Mach Dale a la Z Todos a la Z Si no lo dais Todos mirando ahí No funciona José Me gustan las pijamadas Muy bien Pues dale ¿Quién falta? ¿Qué pasa? Vamos coño Falta Maya The world is mine Y DJ Morís 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 Mantén la Z Morís 7, 8, 8, 8 Bien, bien ¡Eh! Que no os mováis Chicos Que tenéis que mantener La Z Mientras la de la Z Tenéis que mantener ahí la vista Si no, no funciona Coño falta, tío DJ Morís Venga, coño No, por Dios Buenos días Buenos días, gente Buenos días Muy bien esto, eh Muy bien Me gusta Me gusta lo que estoy haciendo aquí Me choco Con mis patitas Pero me gusta Buen trabajo, chicos Buenos días Buenos días, buenos días Vale Ah Si alguien sabe Cómo hacer las ¿Cómo se llama esto? Las Las montañas rusas Que se ven en los vídeos de YouTube Si sabéis cómo hacer eso Ese es vuestro objetivo de hoy, ¿vale? Ese es vuestro objetivo de hoy Oye, qué buen muro, eh Estoy orgulloso, Morís ¿Qué haces hoy abajo? Trabajo, Morís Trabajo ¿Habéis conseguido duplicar troncos, chicos? Morís Lo voy a estar vigilando de cerca, eh A ver qué hace Ahora con dos troncos Está haciendo como que trabaja, eh La primera vez que he dado un palo al agua Este chico La primera vez que ha dado un palo al agua Este chico Morís ¿Me puedo hacer una silla y tomarme un té, gente? ¿No hay sillas? Una casa del árbol, eh Qué guay ¿Sí que puedo? Míralo, silla Puta madre Hacerlo así aquí Y me voy a sentar Mientras veo a todo el mundo trabajando Palos Palos y cuero aquí ahora mismo El primero que lo traiga tendrá un premio esta noche Tendrá un premio Podrá dormir conmigo Abrazado a mí El primero que ponga palos y... La malla El más rápido, eh O la más rápida Muy bien, The World is Mike Muy bien, muy bien Este chico... Este chico está... Este chico es aplicado, eh Es aplicado Es aplicado Me gusta El muffin también ¿Para dónde coño conseguimos cuero de alce? Falta cuero de alce Vale Quiero que The World is Mine Y... Y muffin vengan conmigo de caza Vamos a las montañas, chicos El resto a trabajar Haced cosas Lo que sea, pero hacedlas Podéis hacer montañas rusas Podéis hacer muebles Podéis hacer estanterías Lo que queráis The World is Mine Y... Muffin se vienen conmigo Muy bien, chicos Vamos Tengo hambre, amado líder Pues te buscas la vida Espera un momento No voy a ser mal jefe ¿Dónde está la bandeja? Aquí Combinar esto con... Esto ¿Quién tiene hambre? Que coja Dame comida y me muero Coged Muy bien Pongo otro Coged Muy bien Coged Que no haya comido Que lo coja Que no haya comido Morís A trabajar Trabajar ¿Sabes lo que significan esas palabras? Tra-ba-jar Son tres palabras Son tres palabras Ay, muy bien Muy bien, muy bien Morís Muy bien, muy bien Ahí cargando troncos Cargando troncos Venga A casita Vale Muffin Y The World is Mine Vámonos Tres bebida Mi sede está en la shit A vosotros sí que os doy lo que queráis Porque habéis trabajado muy fuerte Así que tomad Otro aquí Otro aquí Otro aquí Ajones Ahí está, eh Y a dejar de pedir ya Yo también necesito comer ¿Esto es jauja o qué? Vamos a las montañas, chicos Y no quiero nada de Estoy pasando frío No Hasta que no vengamos Con Diez pieles De alce Caníbales, chicos Caníbales Ojos abiertos Buen trabajo, chicos Buen trabajo Si tenéis hambre Coged sus piezas Coged sus patas Coged lo que queráis Aquí tenéis Aquí tenéis maletas también Podéis encontrar comida aquí, chicos Oye Qué bueno que no sos mi jefe ¿Por qué? Soy duro pero justo ¿Para dónde estaba? Para el norte, ¿no? Sí, hay que subir Vale, chicos, seguidme Follow me Follow me Seguidme en inglés Hacia el norte Deberíamos encontrar las Las montañas Más caníbales, chicos Creo que te rompí La silla sin querer ¡MORÍS! Más te vale, Boris Que cuando esté ahí Tengas una silla preparada Para poner la piel, ¿eh? Porque si no es que ya Te voy a tirar por el barranco Y esta vez no vas a volver, ¿eh? Te lo digo Te lo digo Hacia el norte, chicos Estamos yendo un buen camino Sí, por aquí debería estar Y bien alimentados Porque vais a pasar frío Van a ser Van a ser una noche dura Van a ser una noche dura Así que, ya sabéis Espabilad El mundo es mine ¿Dónde coño estamos yendo, tío? Está bien, ¿no? Es por aquí Vale, vale, vale Espérate, creo que veo algo Vamos a bajar aquí, chicos Ahí está la montaña Vale, ya sabéis cuál es el objetivo Lo estáis viendo delante De vuestras narices, chicos Así que Yo haría un pequeño stop Para cazar unos Pececilios ¿Qué cojones? Ah, es una sombra Esto es que hice frénico ya Perdonadme ¿La caña de pescar se puede hacer? ¿Cómo se hace la caña de pescar, chicos? ¿Será con un palo largo a lo mejor, no? ¿O qué? ¿Con la lanza? Claro, espérate Ah, no Con la lanza Pero entonces Arma con veneno Claro, esta es la lanza mejorada ¿Esto está pescando ya? Bueno, mientras este hombre Hace sus locuras Vamos a poner una Hoguera aquí ¡Eh! Conejo Hay peces muertos en el lago Podéis coger Gracias Yo voy a ir haciendo una mini hoguera Para bien Para bien Si podéis poner palos aquí Agradezco, chicos Voy a poner más ¿Ya está? Perfecto Pues Poned pescaditos Yo no tengo nada de comida, ¿eh? Así que Poned lo que podáis Y ya está Trelas de araña Todavía no he conseguido eso No sé dónde se consiguen Las trelas de araña Vale, comed vosotros Que eso es muy importante Para esta misión Vuestro líder se va a buscar Comida por su propia cuenta No viene un pez, tío Es un mar muerto esto, ¿eh? Es un mar muerto ¿Eso qué coño es? Me va a bajar, loco Hostia, de verdad Toda mi armadura se ha roto, ¿eh? Toda Rulo, ya es mi cumpleaños 23 Veo tus videos desde los 13 Estos meses han sido tristes Y creo que sin tu compañía Y la del chat hubiera perdido la cabeza Gracias Yo también Muchas gracias Nadine Un abrazo a mi guapa Tío, no entiendo dónde coño No hay ni un pez Loco Vienen muchos caníbales Pues defendeos Cojones Hacedos flechas Hacedos Lanzas Hacedos armas Defended a la casa A la casa Targaryen Digo, a la casa Rubier ¿Dónde coño he dejado A esta gente, tío? Moritz dice protegerme Moritz, ¿puedes hacer algo útil Por una vez en tu vida? ¿Puedes llevar a tus compañeros? Tienes que dejar De ser tan pussy Coge las riendas De tu vida Tú tienes el control De tu vida Chicos Habéis encontrado comida Creo que me estoy muriendo de hambre Vamos a quemar Los caníbares ¿Dónde está la hoguera, chicos? ¿Dónde está la hoguera? ¿Dónde está la hoguera? ¡Me muero! ¡Cómo la puta! ¡Lagarto, lagarto, lagarto! ¡Lagarto, perdón! No, no, no Ah, pero estos solo son pieles, ¿no? Fuck La cabeza, ya La cabeza no la va a comer, tío Vale, esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Oh Ya está tu silla, señor Rubius Moritz Moritz, 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 moritz Está mi silla Pero ¿en qué estado? ¿Al 100% completa O le faltan todavía las pieles? ¿Mmm? 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 Vale, ya con esto me he llenado Perfecto, chicos Pues vámonos A las montañas A las duras montañas Corredis, insatos Rápido A prisa El tiempo es oro Somos la comunidad del anillo Y juntos Y juntos Atraparemos a todos los ciervos Que hagan falta Para que yo Tenga mi trono El trono de hierro Y vosotros trabajéis por mí No, la verdad es que me estoy pasando, chicos Creo que no les voy a explotar más Creo que no les voy a explotar más A no ser que me digan Donde está Timmy ¿Algún de vosotros Ha visto a Timmy? A un niño pequeño Y calvo Es mi hijo Si sabéis Si sabéis algo de él Por favor, decídmelo Quiero encontrarle Me lo he comido Me gusta ser esclavizado Ok Y este pueblo es como distinto, ¿no? Qué raro Chicos, oíd los ojos Porque aquí puedo dar comida, ¿eh? Veneno de serpiente ¿Esto qué es? ¿Esto coño es? ¿Qué? Por esa zona hay cocodrilos ¿Qué dices? ¿Hay cocodrilos en este juego? Sé que hay tiburones Pero cocodrilos, ¿loco? Chico, a prisa El sol está cayendo No podemos estar En la nieve Por la noche Necesitamos encontrar ya A los ciervos Y volver a casa ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Es un árbol Es un árbol Bro Parecía otra cosa, ¿eh? Parecía otra cosa Necesitas piel de conejo No de ciervo ¿Qué dices, hippie? Pone de ciervo Para este, para la cama pequeña Sí que es de conejo Pero para las sillas De ciervo ¿Dónde están mis compañeros? Oye, the world is mine Vale, ostia Cuidado que se viene el frío, ¿eh? Se viene el frío Oh, oh Ya me estoy congelando las manitas Ahora, hasta que no vea la pantalla ¿Le traemos una ofrenda? Uh Mis ojitos derechos, ¿eh? Mis ojitos derechos Bueno, mi ojito La cabeza Oh Le he dado la cabeza Y me muere, tío Por favor Literalmente injugable Toma Hola, ruños ¿Me podrías mandar un saludo? Ayudo a curar a este tío A por el ciervo Toma A ver ¿Qué me traéis, compañeros? Yo tengo aquí ¡Hostias! La cabeza de cocodrilo Deberías estar buscando a Timmy Me han dado un no Que dice que debería estar buscando a Timmy, tío The world is mine Y just moving Sois los mejores Pero no se lo digáis a vuestros compañeros Que se ponen celosos Sobre todo morís Vale, chicos Pues un par de ciervos más Yo creo que estamos a joya, ¿eh? ¿Cuánta piel de ciervo hemos pillado? ¿Piel de lagarto? ¿Piel de ciervo? Una, ¿vale? Necesitamos dos mínimo Vamos a pillar más cuantas ya para tener ¿Vale, chicos? Tendréis que atacar vosotros Si queréis que me lleve la ofrenda ¿Veis algún ciervo? Oye, de momento no estoy pasando frío, ¿no? A lo mejor La ropa que llevo ya es suficiente para entrar en la... Ciervo, ciervo, ciervo Hay gordas en la playa, señor Rubius ¿Cómo va a haber gordas? ¿Cómo coño van a salir las gordas? Voy a dejar esto aquí en el suelo, ¿eh? Un segundo No, Boris ¿Qué haces? Para Bonk Bonk No, pobrecito, no lucha No lucha por su vida, ¡no! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Soy horrible Soy horrible Vale, si lo puedes llevar tú Perfecto Bueno, vámonos a casa No, es que me encantaría subir ahí arriba Para ver si encuentro el edificio ese Chicos, hay que pasar frío Vamos Hacia arriba Hacia la montaña Sin parar, sin parar, sin parar Ir saltando y corriendo Gastáis menos estamina Y poneros Si hace falta Esto con un poco de tela Para no pasar frío, ¿vale, chicos? Podéis guardar partida aquí Chicos, quería matar una ardilla Y he roto esto No se puede estar quieto No se puede estar quieto, tío No se puede estar quieto La verdad, ¿eh? Este, este chico ¿Cómo coño se sube? ¿Alguien sabe cómo se sube? A la montaña Puedo encontrar el edificio Os prometo que he visto un vídeo Donde Sale, os lo puedo enseñar aquí Ah, ahí creo que no se puede Y entonces, ¿dónde está el edificio del vídeo? Tú reconoces Esto Señor Señor World is Mine Mira, mira, mira Mira esto ¿Lo reconoces? Míralo, míralo, míralo Se puede subir por... Ah, claro Me hará falta el equipo de escalada Vale Pues entonces Vámonos, chicos Vámonos Vámonos rápidamente Por favor ¿Llevas el cocodrilo? ¿Quién lleva el cocodrilo? ¿Dónde está el cocodrilo? La cabeza del cocodrilo ¿Dónde lo habéis dejado? ¿Dónde lo habéis dejado? ¡Muffin! Vale Por vuestra insolencia Os vais a quedar aquí Castigados un día entero No os venimos de frío Si la llevamos ¡Eh! ¡Atrás! Vosotros dos Os quedáis aquí castigados No quiero que volváis a casa Hasta que no tengáis La cabeza del cocodrilo ¡Oh! ¡Echa huella! ¡Qué frío! Yo pensaba que erais los elegidos Me habéis decepcionado Me habéis decepcionado Hay que matar a otro Yo llevo la cabeza Bueno A nuestra colonia No entráis sin la cabeza Podéis salir de la nieve Podéis hacer lo que os dé la gana Pero Tenéis que volver A casa con la cabeza del cocodrilo O Acabaréis En el mismo pozo En el que acabo morís Recordadlo Morís fue un ejemplo Para todos Y cuando llegue a casa Bueno Me espero que por lo menos Haya Montañas rusas La casa se ha expandido 50 veces más Que haya escaleras Que haya Cositas Porque si no me voy a enfadar ¿Eh? Me voy a enfadar muchísimo No me voy a enfadar muchísimo No me voy a enfadar muchísimo Oye, por favor Me estoy muriendo de frío Os lo digo completamente en serio Como no Me hayan creado una mansión Los he hecho todos en mi casa ¿Qué es eso? Chicos, por favor Moré What is mine What is mine What is mine moving Ayuda Lo siento mucho Por como os he tratado Tiene que haberlo Estratado mejor ¿Qué pasa? No me voy a la casa Le echo de menos a mis amigos Hasta morís Hasta morís Le echo de menos ahora mismo Quiero volver a casa Ven corriendo ahí Son caníbales Me dio fuerte el caníbal Un fin ha muerto Está muriendo todo el mundo ¿Qué he hecho? Soy la primer persona del mundo Mundo, mundo ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Ahí No, 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 no No, no, no Morís Morís Sigo vivo 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 No sé ni cómo Coño sigo vivo Ayuda, chicos Necesito a alguien Con el equipo de escalada Ya Aquí Por favor Chicos Os prometo Os doy todo Os doy mi casa Os doy toda la comida Que tengo Chicos El primero que me saque De aquí Le doy todo lo que quiera Hace falta el traje de buzo Me cago en Morís Pues tráimelo Tráimelo Morís Oh, Dios Cómo coño vuelvo arriba, tío Es imposible, ¿no? Es imposible Volver arriba Es culpa de Morís Puedo subir Puedo subir Puedo subir Puedo subir Puedo subir Puedo subir Chicos Calma, calma, calma Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Tienes que bajar Y subir Por la cueva ¿No? Suicidete Vuelva por ello Ni de coño Me suicido Que no, que no Que puedo subir Gente Me estoy haciendo de puta madre Morís No, por aquí ya no puedo subir Tengo que bajar 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 Medicinas Todo por culpa De De Morís ¿Dónde coño está la cueva, tío? Ahí está el helicóptero Y un mechete ¿Cómo? ¿Helicóptero? ¿Dónde? ¿Helicóptero? Abajo del todo Lo veo Esto es risqué Esto es risqué Esto es risqué Esto es risqué Risqueto Vale Ahí está el heli Pero puedo coger El helicóptero Y subir con él Quiero volver a casa Quiero volver a casa Jueva Hay gente aquí, eh Cuidado Voy a sacar la katana Helicóptero que se estrella En el vídeo Gente Oh, oh What the fuck Estoy muy gordo No, no, no No, no No, 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 no Aquí no tengo armadura Tócate la polla Corre, hijo de puta Corre Tengo el high ground Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Traje fino, señores Machete Y el machete es mejor Que la katana Ni de coña, ¿no? Y aquí tiene que haber Algo en el helicóptero, eh No me jodas Aquí en el helicóptero Tiene que haber algo Oh, oh No veo nada, eh No veo nada No tiene sentido Que haya Espérate, a lo mejor Está por aquí desprendigado, eh A lo mejor hay una cinta De vídeo o algo Esto es todo La entrada de la cueva, tú Oh ¿Qué es esto? What? Hay bichos tochos ahí Cuidado, ¿vale? ¿Qué cojones es eso? ¡Morís! Mor... Se acaba de morir, Morís Se acaba de morir Se acaba de morir Muffin Aquí abajo ¡Ajo, ajo, ajo! Cuidado, señor Rubius Si me salvas Tendrás un premio especial Esta noche Ya sabes a lo que me refiero Oh Oh, fuck Hay un pollo No sé cómo subir, eh Se puede bajar Con una tirolina ¿Y subir? ¿Cómo coño subo, gente? ¿Dónde estamos? En el mapa, por cierto Dios, el puto centro Como Pokémon, tú Se puede bajar con una tirolina Se puede subir por la cueva Estoy intentando bajar, señor Rub Vale, vale Gracias Gracias, señor El interno necesita pilas nuevas, eh El interno necesita pilas nuevas, gente Pero mira, lo mismo Morís ten cuidado, eh Por Dios Dicen que por grietas, vale No veo ninguna grieta por aquí De momento Solo la puerta esa Que me está diciendo Que es la puerta final No sé a qué os referís con eso Pero bueno No quiero spoilers ¿Es una grieta? No Dos pollos Sí, sí, corred, corred Aquí no vais a subir, cracks Aquí no vais a subir No es la puerta final Vale Y por esa puerta Puedo subir por la Por el este, ¿o no? ¿Puedo llegar arriba o no? Sí, vale Entonces voy para allá Chicos, no intentéis jugárosla bajando aquí, eh Es una muerte segura Recordad que no sois tan fuertes como yo No tengo comida No tengo comida No tengo comida Salida ¿Salida? ¿Salida? Hostia, puta Esto, ¿qué cojones es? Es un puto muro Voy a ver si hay algo Útil aquí abajo No, no Atrás juguete Como Juguete Pequeño Pequeño Timmy ¿Cuántas partes tengo ya del juguete, tú? Me faltan dos brazos y una pierna Ya lo tengo entero, eh El juguete de Timmy Oh, qué fuerte El muro María No pienso bajar Quiero subir ya Quiero ir a casa Otra puerta de estas satánicas, eh Vale ¿Esto qué significa? ¿Puedo recuperar todas mis cosas o no? ¿Puedo recuperar todas mis cosas? Porque si no Me voy a ganar la puta Si vas a tu cuerpo Puedo recuperarlas, claro Pero Alguien sabe dónde está la entrada De esa No tengo nada El mapa es una mierda Bajamos con la tirolina Vale, sí ¿Pero dónde está la tirolina? ¿Alguien lo sabe? Chicos Aquí en la playa Hay una olla ¿Eso qué? ¿Qué me ayuda a mí? ¿No te tengo hambre? Ay, ay, me muero Morís Ahí está Morís Ah, que se pueden hacer tirolina Ah, que se pueden hacer tirolina Hostia, yo no lo sabía, eh Necesito comer ¿Por un caparazón te puedes tirar? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Yo te maldigo Todos los días de mi vida te maldigo, Boris Todos los días de mi vida te maldigo Pero sale bien o te mueres A ver, bajar, chicos, no puede ser tan difícil Boris, dame comida Dame comida, Boris Si me das comida, te perdono Morís Ven conmigo Vamos a ir juntos Vamos a ir juntos A por mi cadáver, ¿vale? Tú vas a ser mi escudo humano Es lo máximo que te mereces Tú vas a ser mi escudo humano Y vas a ayudarme a conseguir Mi loot de vuelta, ¿vale? Espera que soy muy lento Estoy redondete Morís Con mi último aliento te maldigo, Boris Con mi último aliento te maldigo, Boris No hay vallas ¡Ah! Es un árbol ¿No hay vallas, gente? Uy, esto parece algo explotable por dinamita, ¿eh? Qué raro, ¿no? Que esté esto aquí en mitad de... Si te sales, apareces donde guardaste la última vez La cosa es hacer la tirolina De un extremo a otro Y tirarse vacío Y con suerte caer al agua Hostia, pero hay agua tan... A ver, pero chicos Yo antes he bajado poco a poco Y no me he muerto, ¿sabes? O sea, ¿por qué no he muerto? ¿Porque soy muy bueno o por qué? ¡Morís! ¿Cuarto intento? Necesito comida, chicos A ver si... Hay alguna valla que pueda comer aquí o algo, tío Me estoy muriendo Señor Rube Se puede bajar poco a poco Y acá le tengo comida Muffin ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti, Muffin? Me pareces un poco a Maurice No sé, era su hermano o algo, ¿no? Maurice está bajando ya, ¿eh? Un héroe ¡Ay, ay, ay! The wall is mine ¡Está crudo! ¡Crudo! ¡Está crudo! ¡No puedo comerme esto! ¡Joder! ¡Morís! ¡No! Se acaba de morir No profanéis, por favor En este mundo Tengo ustedes para haceros una hoguera Rápidamente Si alguien sabe cómo hacer la tirolina Que la haga Pero es que yo creo que es mejor Bajar como he bajado antes, ¿no? Porque yo no he muerto haciendo eso Si va uno con cuidado Vale, bien Gracias, chicos El caparazón No tengo caparazón Tenía antes Pero no tenía esa rodura Que me he muerto Tengo todo mi luto abajo Tengo que ir a por él No me ha quedado otra gente Morís Vale, estoy lleno Estoy lleno Gracias, chicos Voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar De ser más suerte Si... A lo mejor si me seguís Podéis Es que, claro Antes he tenido suerte Porque me he tirado Y no he muerto Por alguna razón Extraña Yo creo que era por aquí, ¿no? Donde me he tirado ¡S нравится! ¡ Minuten! LISTOLO ¡Ah... ¡Ah! ¡Ah... ¡Ah! 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 Guardé la partida Si en la montaña no pasa nada Morís Me voy a salir Me voy a salir Y al día siguiente Hacemos que Todo esto ha sido un sueño Un sueño Y que Yo me he esforzado En hacer Las murallas Y todo eso Muchas gracias por acompañarme chicos Me lo he pasado muy bien ¿Cómo se escribe? Raducita, ahí está A no ser Si, nos vemos Me voy a ir al Dark and Darker Si me apetece jugar ese juego Si, la guardé En la montaña Así que está bien Está bien, justo antes de 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 esto De entrar al hoyo Así que Tengo todo Fue genial estar contigo Igualmente Cuídense Cuídense Morís Morís Peace Gracias.